Estás visitando, gracias a Wilson que nos está trayendo por acá para entregar ayuda a los más necesitados. Nosotros no somos de acá, somos de otro lugar, pero con mucho aprecio. No buscamos absolutamente nada, simplemente ayuda. Muy difícil, es muy difícil vivir de esta manera, pero nunca hay que perder la esperanza. Acá te va a entregar, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga realmente. Ya habrá oportunidad de volver a visitar. Ya, no, no. Cuídate. Todo eso a ustedes, yo les bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias.